Su talento artístico y composiciones musicales son legado cultural. Esa contribución del compositor Oscar Chávez se reconoció con el nombramiento Doctor Honoris Causa que le otorgó la Universidad Autónoma del Estado de México. Presento reconocimiento al Doctor Honoris Causa de nuestra universidad, el maestro Oscar Chávez. Aplausos Nunca imaginé en mis peregrinos sueños el poder recibir un talardón de esta naturaleza siendo un cancionero realmente y estoy muy sorprendido, muy alargado. Valora con amplitud y genuino respeto el trabajo que Oscar Chávez ha realizado durante más de 50 años en favor del arte y la cultura nacional y de América Latina. Ya como intérprete, ya como investigador o compositor, como actor o voz imprescindible para denunciar, luchar contra los regímenes totalitarios o defender a los más débiles. Con el reconocimiento a la trayectoria de Oscar Chávez, celebraron también el inicio de las actividades de abril, mes de la lectura, porque a través de las letras, los ritmos y los compases de la música popular, se da voz al pueblo para denunciar, luchar contra los regímenes totalitarios o defender a los más débiles. La Casa Verde y Lloro le otorga el grado de Doctor Honoris Causa por ser primerísimo exponente de la nueva trova mexicana y de la canción popular, compositor y cantante, prolijo difusor de este canto, voz de la epopeya mexicana. Quiero suponer que me fue conferido por cantar y hablar muchas cosas, que es lo que he hecho toda mi vida y que eso haya comprometido a la universidad a darme este reconocimiento. Me tiene muy conmovido, como se le han dado cuenta. No sé, lo único que puedo prometer es seguir hablando, seguir cantando, seguir diciendo lo que pienso, hasta que me lo permita la energía y la edad, claro. Cancionero, trovador y artista, reconocido y celebrado por mostrar con música de protesta una imagen diferente de la historia y al mismo tiempo su solidaridad con el pueblo en el que cada boca le ha dado eco. Con imágenes de Rafael Fuente, Rebeca Saavedra, Antena 125.